Psykix y Atlético Atizapán disputarán el próximo 11 de junio el primer título del 2014 de la Liga de Fútbol 7 Zona Centro, una final llena de justicia deportiva, pues mientras que Psykix terminó como primer lugar de la clasificación general con 22 puntos, Atlético Atizapán le pisó los talones tan solo con una unidad menos, luego de nueve intensas y disputadas jornadas sobre la cancha de la presa RG, avecinada en Tlanepantla, Estado de México. Como se recuerda, el Psykix, respaldada como la mejor defensiva del torneo, está bien dirigida por Miguel Ángel Hernández y terminó invicto con un solo empate 3-3 en la última jornada frente a Spartans. Por su parte, Atlético Atizapán, del técnico Alejandro Laguna, contó con la mejor ofensiva y únicamente perdió un duelo, precisamente contra el Psykix por 4-1, en un resultado engañoso por lo parejo que resultó el choque. Psykix avanzó a la final tras derrotar 3-2 a Santos La Presa, mientras que Atlético Atizapán dejó en el camino 6-4 a San Marcos. También cabe mencionar que Psykix tiene en sus filas a la vitola Víctor Gutiérrez, ex jugador de la máquina celeste de Cruz Azul, a Víctor Quirós, a Bogar Moreno y a dos figuras de Chicago Mustang, como Omar Santillán y Miguel Baca. Por su parte, Atlético Atizapán no se queda atrás porque en su nómina cuenta con el mundialista por México de fútbol rápido, Joel Cruz, y al talentoso Hugo Rodríguez.